Es un partido que creo que gana bien Universitario de Deportes. Me parece que finalmente no le resulta el planteamiento de Alianza Lima. Hizo muchas modificaciones. Frente a esas modificaciones hechas Universitario de Deportes sobre lo suyo. Hizo las cosas bien, peleó bien el medio campo, atacó con el volumen habitual, con la amplitud habitual con la que ataca Universitario. Y encuentra el gol sobre los 29 minutos con esta pelota quieta. Hay un rebote en el área, pivotea Piero Alba, busca la posibilidad por la derecha, Rabanal la envió, rebotó la pelota en uno y en otro y finalmente le queda. Y Alba define muy bien. 29 minutos se produce esta acción, el rebote final es en Solís. La pelota le queda a Alba y Alba, la verdad, gran definición de Piero Alba, para el único gol del partido. Alianza tuvo lo suyo, comienza a aparecer Fernández aquí primero. Aparición espléndida del arquero Universitario de Deportes para cortar un centro que era gol después de la llegada hasta el fondo de Aldo Corzo. Para la segunda mitad pensamos que con el ingreso de Vázquez por su lado no la U se iba a defender, pero fue todo lo contrario. La U salió a atacar 25 minutos del segundo tiempo con Universitario de Deportes atacando, jugándose básicamente en campo de Alianza Lima. Los últimos 20 minutos fueron un ataque y defensa al revés. Fue Alianza Lima el ataque con corazón, con ganas, con gran desorden, que no ha sido una característica de Alianza Lima. A pesar de lo cual, creo que lo decía bien Pedro, a pesar del desorden y de alguna lentitud, se dio más alianza para quedar mano a mano con Fernández y para obtener más de una opción de gol clara. Este es espectacular. Este es espectacular. Tanto el remate como la atajada. Pero en todas ellas apareció Fernández para hacer con claridad la figura del partido.